¿Dónde está el tráfico? ¿Dónde está el tráfico? ¡Micellín! ¡A la subletaria! ¡Aumento el retiro de respiración! ¡No estoy bien! ¡Ya estoy bien! ¡Llego a las 10! ¡A la subletaria! ¡A la subletaria! ¿Se llama? ¡La subletaria! ¡Llego a las 10! ¡Llego a las 10! ¡Gol, la subletaria! ¡Mirav anuncio! ¡Vamos!